Tenemos 19 personas que están becadas con transporte, que van a estudiar a Villa Huidobro y hay 6 personas en alojamiento, que son un departamento y una casa que hay en Río Cuarta alquilada por la municipalidad, y a ellos se les da el beneficio de alojamiento. 24 en renovación y 15 que ingresaron este año. ¿Y ese cupo se mantiene? En general se viene manteniendo, sí. Sí, claro. Mi pregunta de cuántos están recibiendo la beca es porque por la situación económica terrible que se está viviendo, yo imagino que va a haber más familias que busquen becas para que sus hijos vayan a estudiar, si tienen contemplado aumentar, aunque la situación está difícil también para el municipio, pero bueno. Aún no tenemos el monto que van a ser asignados a becas, pero recién me preguntaban, ¿y si se inscribe en 100 y el monto se divide por 100? Claro. Puede que sea pequeño, pero no excluimos. La bien no es... No, no, no es... Todo es así. Exacto, un poco, mucho. Pero también es bueno aclarar que la beca que otorga el Consejo no inhabilita a otras becas. O sea, los alumnos pueden pedir... Es un aporte más... Exactamente, pueden pedir otras becas. Entonces, bueno, hoy por hoy no te sé decir cuántos son. Sí te digo que año a año tenemos bajas. Ajá. Porque, bueno, porque no cumplen, porque no cubren los solicitados por la ordenanza, que últimamente se viene dando bastante, lamentablemente. Y, bueno, otra cosa que no lo resalté antes, pero es importante. Hay muchos chicos que a veces no saben que hay beca de alojamiento. O sea, uno puede optar por beca de alojamiento o por beca de aporte económico. Exactamente. El alojamiento, a ver, estamos limitados, ¿no? Son tres para lo que serían varones y cuatro barra cinco muy ajustados porque no vamos a asinar. Sí. Pero, bueno, que lo tengan en cuenta si realmente les interesa lo que es el aporte monetario o el alojamiento. El alojamiento son todas mujeres en la casa, varones en el departamento. O sea, todo claro. Y, bueno, es interesante esta opción, que a veces no la tienen muy clara. O sea, cuando vienen, vienen a pedir la beca, pero no se acuerdan o no lo tienen presente a ese detalle. Bueno. Para la renovación. La renovación generalmente se nos da fines de noviembre, principios de diciembre, porque los chicos están rindiendo. Entonces, por favor, que igual nos presenten el rendimiento académico que han tenido y se nos aclare que están con esa examen próxima. Y una vez que rindieron, nos informen si esa materia fue aprobada o desaprobada. Porque si no, volvemos al tema. Llegamos al 24 casi con el pan dulce y la sidra arriba de la mesa, controlando todo. Y otra cosa que cabe aclarar. Esto del 15 de diciembre, más allá de que la comisión de beca, que está integrada por Carolina Lapenta, Silvana Fernández y yo, por ahora, después tenemos cambio de... todavía no sabemos quién la va a integrar. Pero entre las tres, nos tenemos que poner a trabajar rápidamente, sobre todo los inscriptos, porque luego esto pasa a la trabajadora social, que hace todo el informe socioeconómico. Entonces, no es que extrae el papelito y queda el papelito y el año que viene. No, es todo un trabajo, un proceso que conlleva varios pasos y bueno, por eso solicitamos encarecidamente que respeten ese periodo de inscripción que hemos impuesto desde el Consejo.